México obtuvo este día la medalla de bronce por conducto de Romel Pacheco y Yair Ocampo en la prueba sincronizada de trampolín de 3 metros en la Copa Mundial de Clavados de la Fina que se desarrolla en Gubanchina. Los tricolores Pacheco Marrufo y Ocampo Marroquín siempre se mantuvieron en esa tendencia al tercer lugar durante la ronda preliminar y la final, de acuerdo con los resultados dados a conocer este martes por la Federación Internacional de Natación. Romel y Yair subieron al tercer lugar del podio tras sumar en sus seis saltos ornamentales finalistas 435.72 unidades. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.